Las líneas aéreas ya no pueden venir, si eran de 150 pasajeros deben reducirlas no sé a cuánto, los hoteles no van a estar llenos, no sé si estás de acuerdo en los bufets de los hoteles, cómo se van a desarrollar ahora. Creo que por pensar en lo que tenemos en la pandemia, a veces o solo los expertos están buscando soluciones a lo que te estoy platicando. ¿Qué opinas al respecto, querido Vicente? Bueno, primero definitivamente la forma en cómo viajamos, la forma en cómo hacemos turismo va a cambiar definitivamente. No podemos pensar en que seguiremos teniendo la misma problemática, no podemos pensar en que vamos a seguir teniendo los mismos retos. Esto cambia y el juego y las reglas del juego cambian. Y nosotros creemos que es una buena oportunidad en dos sentidos. El primero, por supuesto, en adaptarse a estas nuevas necesidades que las disposiciones reglamentarias de salud van a tener en los destinos y en las empresas. Hemos escuchado a la Secretaría de Turismo hablar de este sello, de esta certificación, que no se sabe qué va a ser, pero que seguramente será muy similar a distintivo H.Limpio. 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 Sí, de hecho todos los estudios de todas las instituciones y en muchos webinars y en algunos grupos en los que trabajamos, esa es la vía, el tema de los espacios naturales como los nuevos espacios preferidos por el turista, lo cual pues es muy interesante porque es revalorizar y creo que en sitios como Quintana Roo a veces se nos olvidaba que teníamos todo eso, se nos olvidaba porque lo dábamos por sentado, decíamos pues ahí están los arrecifes, la gente va a los arrecifes pues sí, pero es como si fuera a Cocobongo por decir algo, no, no, o sea en realidad la valoración que tienen estos sistemas naturales creo que va a venir a, a darle un plus a los destinos y creo que en Quintana Roo después de mucho tiempo tenemos y tal vez podemos decir gracias al coronavirus, a esta situación, la posibilidad de balancear y de buscar este equilibrio, por supuesto que necesitamos llenar los hoteles, me queda claro que necesitamos generar empleos, me queda claro que el turismo en Quintana Roo es base para el país y en un país como México con tantas broncas con el petróleo y los migrantes va a tener que seguir siendo importante, pero creo que nos va a dar la oportunidad de ver hacia dónde enfocarlo y cómo equilibrar, yo estoy convencido que no necesitamos cambiar radicalmente, yo creo que no va a haber un cambio radical, no vamos a tirar los hoteles como alguien cree y entonces volvernos un destino natural porque no estamos preparados para eso, pero sí va a haber un cambio gradual, un cambio en hábitos, un cambio en productos, un cambio en mezcla de promoción, que nos tiene que dar un mejor resultado para el turismo en Quintana Roo y por ende para el turismo en México. Lástima de los fallecimientos que ha habido en todo el mundo y aquí cercanos a nosotros, es triste eso, pero también está dejando algo bueno por decir la pandemia que estamos viviendo, nos está haciendo como que nos está cayendo el pinte y estamos viviendo algo más interesante. Te agradezco mucho, querido Vicente. Al contrario, Oscar, gracias, gracias a ustedes, un gusto verlos, saludarlos y bueno, ya con ganas de verlos personalmente y darnos un abrazo, como siempre les digo, pero habrá que seguir esperando y habrá que pedirle a la gente también que siga esperando porque si no lo hacemos la recuperación va a ser más complicada. Creo que ninguno de nosotros quisiéramos ver en julio, en agosto, más casos en septiembre porque no tomamos estas previsiones y creo que es momento de quedarnos en casa, de hacer las cosas con tranquilidad y ya habrá tiempo, hay más tiempo que vida y habrá tiempo para muchas otras cosas.